Los episodios de Cleo y Kukin ya disponibles en la app. Además, videos educativos y musicales para toda la familia. ¡Descárgala ya! ¡Una tarde de tele! ¡Sí! ¡Vamos a ver dibujos! Y el programa de canciones con lo que a mí me gusta cantar. ¡Ay! ¡Bua! ¡Lo mejor son las manualidades! ¡Ojalá hagan una palomita gigante! ¿Ha empezado ya el programa de ciencias? ¡Cuidado! 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 ¡Uf! ¡Cuidado! 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 ¿Ah? Pero... ¡La tele! ¡Se ha roto! No podemos ver dibujos. ¡Ni el programa de ciencia! ¡No has tenido cuidado! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Oh! 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 ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochipanda! Tele, cámara, micrófono. ¡Haremos nuestros propios programas! Buenas tardes, queridos espectadores. Cleo TV presenta el mejor programa del mundo. ¡Tú y yo, Cleo y Kukin, ven a compartir mil juegos sin fin! ¡Mmm! ¡Tiempo! ¿Quién será el mejor chef? ¡Riquísima! ¡Toma! ¡Muy, muy rica! ¡Venga, venga! ¿Te gusta? ¡Es de flores! Tenemos problemas técnicos. ¡Ahora volvemos! ¡Ser presentadora de tele mola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Esperadme! ¡Uuuh! ¿Qué estáis viendo? Cooking Arts. Hace cosas muy chachi. ¡Menudo artista! Oye, esta tela es mucho mejor que la otra. ¡Qué día tan guay! Hemos hecho nuestros propios programas. Y por fin sé que quiero ser de mayor. ¡Presentadora de tele!